La emoción por Antena 2 Colombia, por RCN Radio Colombia y RCN Radio Pereira, dueño del balón, en la final del fútbol colombiano, dueño de la sintonía. Una presentación de Pollos Asados Mario, calidad y sabor con tradición. Sócrates Valencia Fútbol Club, almacenes, oportunidades, expertos en electrodomésticos. Aria Andina, la generación que transforma, ron viejo de caldas, el ron de los que saben. Mi deseo para esta Navidad es patinar sobre hielo. En Victoria Centro Comercial, tus sueños se hacen realidad. Visítanos y disfruta patinando en la única pista de hielo de la región. Te esperamos. Victoria Centro Comercial, tan cerca de ti. Victoria, con mi familia, hoy que notas. Si, si, si. En mi semana no hay mejor, en mi gran que Victoria. Disfruta toda la pasión del mundial desde tu hogar con internet de ultra velocidad. Llama ya al numeral cuatrocientos. Claro, operador oficial en Colombia de la Copa Mundial de la FIFA. Compas y condiciones y restricciones en claro.com.co. Está usted sufriendo de artritis, reumatismo, artrosis, osteoporosis, próstata inflamada, cálculos renales, infecciones urinarias, colon lento, estreñimiento, enfermedad respiratoria, EPOC, mala circulación, hígado enfermo, hígado graso. ¿Quiere saber por qué su enfermedad no se cura? Realícese el análisis con el detector de órganos a un lado de Naturalma. Aquí en Pereira, peatonal de la calle dieciocho, número seis cero cuatro. Teléfono tres veinticinco setenta y siete cero cero. Tres veinticinco setenta y siete cero cero. Haz tu tía más fácil con Windows e Intel. Compra en al costo computadores con procesadores de doceava generación. Más núcleos, más desempeño. No olvides incluir en tu compra Microsoft tres sesenta y cinco familia. Consíguelos con los hinchas de la tecnología. Al costo. Hiper ahorro siempre. Tenemos un gran equipo listo para la máxima cita del fútbol mundial. Javier Fernández, el cantante del gol, Ricardo Henao, Juan José Peláez, Carlos Antonio Vélez, José Fernando Neira, Eduardo Luis, Gonzalo de Feliche y Andrea Guerrero. Están listos. ¡Vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA hasta el dieciocho de diciembre en el canal RCN! Las Primaveras de Yuri te invita a la natillada de fin de año. Show en vivo. Próximo viernes nueve de diciembre en el sector más exclusivo de la Circunvalar. Las Primaveras de Yuri. Avenida Circunvalar. Doce cincuenta. Segundo piso. No cover. Info y reserva. Tres doce seis veintitrés treinta diecinueve. Invita. Aguardiente antioqueño verde veinticuatro grados de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Províbas el espejo de bebidas entregantes a menores de edad. Este año en la FM conoceremos treinta y dos sabores de nuestro país en Saber y Sabor de Colombia. Todos los jueves en el noticiero de la FM. Mija, usted sí está al día con la cuota en IBG porque están entregando cinco millones de pesos redimibles. Ahí está el colchón y el televisor que quiero y hasta la sala de sus antojos. Uf, yo siempre estoy al día porque pagar es muy fácil en los almacenes, en los puntos de venta o por pagos electrónicos. Yo ya me enteré que hay un súper sorteo. Son cuatro bonos de cinco millones de pesos redimibles. Juega el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Y si quieres más información, visita nuestros almacenes IBG o ingresa a ibg.com.co. Aplica términos y condiciones. Jugar legal es apostar en la salud. Autoriza con juegos. Almacenes IBG. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. Calibre cincuenta en concierto. Qué bonita se ve ya, miro que nadie. Treinta de diciembre Expo Futuro. Sé que no hay un corazón. Y junto a ellos, Luisito Muñoz. Si supieras. Luisito Muñoz en Pereira. Oye que manda flores de vica. Sarita Mendoza. Amiga de jambes. Y James Zambrano. Y nada y compañero. Info viveboletos.com 602-311-0800. Un evento live, music concerts y vive conciertos. Estás listo para empezar el dos mil veintitrés viajando. Nosotros estamos preparados para brindarte la mejor asesoría y acompañamiento. Feliz Navidad y Año Nuevo. Te desea Reserva Trip, agencia de viajes. Contáctanos para tener la mejor experiencia del viaje al 317-530-6535. Reserva Trip. Viaja y vive una nueva aventura. Si es tu dos mil veintitrés, entras a la U, es momento de inscribirte en la carrera que te proyectará al futuro. La Unilibre Pereira es una de las sesenta y seis universidades acreditadas en el país con docentes altamente calificados, un campus e instalaciones dotadas y una experiencia única de aprendizaje. Visítanos. Te esperamos con los brazos abiertos. Vigilado, Min Educación. Agosto de mil novecientos ochenta y nueve. El presidente Barco acaba de crear un comando élite de la Policía Nacional denominado Bloque de Búsqueda. Su misión es destruir la oscura organización criminal de los extraditantes. El precio que cada integrante del bloque y sus familias pagará será demasiado alto. Bloque de Búsqueda. Lanzamiento. Este lunes nueve y treinta de la noche. Canal RCN. Mereces una sonrisa perfecta y en Ortomía Clínica Dental somos especialistas en ortodoncia. Inicia tu tratamiento de ortodoncia sin cuota inicial y valoración completamente gratis. Estamos ubicados en Cartago y Pereira, teléfono tres cero dos cuatro cero nueve cincuenta y siete ochenta y uno. El Colombo americano tiene en este momento abiertas las inscripciones de cursos para niños, jóvenes y adultos en modalidad presencial. El programa Blended en modalidad mixta, inglés virtual y presencial. Y también los cursos cortos adaptados a tus necesidades. El inicio de clases es el veintitrés de enero del dos mil veintitrés. No te puedes quedar sin tu cupo, cumple tus acreditada y reconocida por la Embajada de los Estados Unidos. WhatsApp del Colombo americano, tres dieciocho tres setenta y tres cero uno cuarenta y seis. Tres dieciocho tres siete tres cero uno cuarenta y seis o la página web www.colombopereira.com Disfruta los goles del mundial de la FIFA Qatar dos mil veintidós. Vívelos con Coca-Cola, la magia de creer. Se terminó el partido entonces, Brasil ganó 4-1 sobre Corea del Sur. Yo creo que es lo normal, no había sorpresas, no hubo nada. Goles de Neymar y Charlison, Vinicius Jr., Luka, Paquetá y Paik. Descontó por el equipo asiático, así que se clasifica a los cuartos de finales, se enfrenta a Croacia. Y aquí viendo el cuadro, el semis puede haber una Argentina-Brasil. Añaña, está bueno ese mundial. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. Vívelo. Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola. A uniformarse con la camiseta de su equipo favorito. A sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz. A apostarle al marcador. A empezar a creer en otro equipo. A raparse la cabeza. A bailar la canción del mundial. A celebrar se pierda o se gane. El mundial ya está aquí. Y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Bienvenido a la otra copa. El torneo donde los abrazos serán parte del juego. Donde las frías serán el mejor calentamiento. Y nuestra pasión será el mejor uniforme. No te pierdas la transmisión de la final este 16 de diciembre desde Qatar. Y conoce más en las redes de Águila. Prohíbes el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En RCN Radio nos encantan las buenas noticias, la buena música, los buenos productos y servicios. Si a ti también te gustan las cosas buenas, te sugerimos marcas como... Todo pisos, kilómetro 3, vía Santa Rosa de Cabal. Autoclub, citas al 300-244-0274. Natalia Madrid, centro de estética. Citas, 310-677-8405. Tetelilux, estamos en Ádamos, centro comercial, I.O. Kidos Place, lugar de esparcimiento para la familia. Reservas, 311-686-4152. Apoteósica, blusas. Información, 312-473-3533. Porque tú y tu vehículo merecen lo mejor. Full Autos, tu mejor elección. Arroba Full Autos Pereira. El Mundo de la Fantasía, M&M. Accesorios y bisutería. Síguenos como Mundo de la Fantasía, M&M. RCN Radio, siempre algo bueno. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. A Rizaralda le cumplimos. Este año, la gobernación de Rizaralda ha apoyado a 227 deportistas con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos a través del programa Deportista Apoyado, de cara a los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Juliana Giraldo, deportista apoyada en badminton, explica los beneficios. Estoy muy contenta porque ya voy para cuatro años teniendo este incentivo, el cual le doy las gracias al gobernador, ya que nos ayuda cada día para obtener mejores resultados. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Mundial se juega en Catar, pero se vive en Colombia por la mega. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, con la selección de las mejores marcas. Ortonía, química dental, citas al 345-1110. Ópticas Cristian Dior, especialistas en salud visual. Síguenos, arroba ópticas Cristian Dior. Caldas Motor, expresión de confianza. Copa Ciudad Pereira, la copa de todos. Encontrémonos en Navidad con buñuelitos de pollo. Aprende esta y más recetas en acomerpollo.com Buñuelo sobre buñuelo. Me gustan más los de pollo. Al sartén, los preparas con pollo, con huevo y al sartén. En Navidad es más rico encontrarse con buñuelitos de pollo. Aprende esta y más delicias y participa en nuestros aguinaldos y concursos en emisoras para ganar una de las doscientas cincuenta cenas navideñas. Conoce más en acomerpollo.com. Aplican términos y condiciones. Pollo colombiano, fresco y con sabor. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace cuarenta años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Ser mi entrega en Panamá me ha ayudado a crecer como emprendedora. Felicitaciones, se lo merece. Cuando sentimos el aprecio de todo el mundo, es maravilloso cumplir cuarenta años. Ser mi entrega, cuarenta años dejando huella verde. La Meida 105.2 FM HJZZ te pega al cielo Veinticuatro horas de contenido en vivo RCN se identifica con la tranquilidad. Hijo, ayúdame sacando el gato. Mira, papá. Ay, el del carro. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprime el botón verde y solicite servicio de cambio de llanta. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por intendencia financiera de Colombia. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega. La mega, la mega, la mega. La mega, la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. El megáfono. Desde este momento el día tiene otro aire. ¡Oh, sí! El megáfono. Música, información y compañía. ¡Qué bueno, qué bueno! El megáfono de la mega. ¡Empezamos! ¡Siempre original canta! ¡A ver! ¡A ver!